Jay Mamón, a continuación, a ver si contesta, confirma, entendemos que no lo va a hacer, porque Jay, viste, siempre escapa al conflicto, él no va para ese lado, está bien en su estilo, no lo va a cambiar por darnos el gusto a nosotros, con esto de que está furioso, como se sabe, está fuertes adentro con la llegada de Fernando Dente, con un formato muy parecido a los mamones, que contamos acá en una bomba esta semana. Sí, sí, enojado, digamos, con el más que nada del canal, no con Dente, Dente no tiene nada que ver, obviamente, Dente salió un poco también como a defenderse, no, no, tráncale. Ojo por ojo, Dente, Dente. No pasa nada, Dente, está todo bien, está todo tranquilo, pero bueno, Jay, puertas adentro, dice, loco, ¿me hacen el del polaco? Pero él se fue, Adri. Obvio que él se fue, me pasa todo el fin de semana el programa en continuo durante 10 horas, digamos, me están desgastando un poco. Sí, y le preguntamos a Jay, y por supuesto, él no va a admitir nada. Jay, querido, carismático, talentoso, divino, buena gente, humilde. Gracias por mentirme tanto. ¿Cómo ves la televisión actual? ¿Hay una crisis de figura? ¿De dónde crees que van a venir las nuevas? ¿Cuál es el semillero, el streaming? Son distintas propuestas. Hace muchos años, yo desde mi departamentito del 11, hacía streaming, cuando todavía ni siquiera era una posibilidad. O sea, había páginas donde se podía streamear, y hacía radio por internet desde mi casa. Así nació Estelita, el personaje de Estelita. Fue una modalidad que a mí me sirvió para abrir la puerta para la tele de aire, el streaming, o sea que fíjate si no es una posibilidad. Totalmente. Bueno, el programa que se hace en América vuelve muy parecido con Fervente. ¿Son molestas? ¿No? Y el programa que yo hacía en América no lo voy a hacer. Yo voy a hacer este año un programa, más allá de la peña, voy a hacer un programa a la noche. Me parece que ponerse la cucarda de los late, me parece una falta de respeto. Es como que eso lo llamo a Jimmy Fallon y le digo, disculpame Jimmy, ni se te ocurra hacer un late. No, pero viste que uno decía, que Jey terminará haciendo lo mismo que hacía, y quizás Fervente haga lo mismo que hacía Jey. Me parece que si alguien se levanta y dice, che, no ponga un escritorio para ponerte a hacer entrevista, me parece una falta de respeto. Dijo que va a ser un programa a la noche, igualmente, aparte de la peña. Sí, eso está, pero en Telefe dicen que eso está demorado. O sea, sí, sí. ¿20, 24? 20, 24. Demorado. Demorado. Está bien, no se la agarra porque dice que el formato late night show, obviamente, existe previo a los mamones. Pero esta cosa de... No, pero él le imprimió un sello también. Esta cosa de el entrevistador que canta con el invitado, canciones de su vida y el pianito, y es un poco lo que va a ser Dente, las canciones de la vida del invitado, es como una pequeña vuelta de tuerca dentro del late que le imprimió Jey Mamón acá. Y cuando a mí me cuentan... No es Jimmy Fallon, no es Jimmy Fallon. Es otro programa, sí. Es otro programa, sí. Es otro programa, es otra cosa. Y a Germán Pablo, es el late clásico. Clásico. Y cuando a mí me cuentan de este proyecto nuevo de Fer, Dente, me dicen, están buscando una lula. Me hablan de lula, que era dentro de los Jey Mamones. Así que se está comparando con ese programa el nuevo. Sí, en los pasillos del canal, el programa le dicen los mamones. Cuando hablan del programa de Dente, dicen los mamones. Le dicen así. Bueno, está bien. Como título genérico. O sea, cuando dicen, está Dente, Fernando Dente es de los mamones de Dente. Sí, los mamones de Dente. Se habla de los mamones. A la gente de Cineografía se le dijo, los mamones, se le habla, ¿no? Está bien, Adrián, no tenés que decirlo. Bueno, vamos a ver los invitados, porque eso también te direcciona para un lado o para el otro. Digamos, Fer pondrá su sello también. Obvio. Su talento y todo, y dará su magia, pero digo, más allá de eso, hay que ver si buscás gente de qué perfil para que lo acompañe, no en el programa, sino a los invitados me refiero, a los cantantes. Lo que pasa es que también, Capazán.